Pilar, tengo una idea, te invito a cenar esta noche. Muy bien, muchas gracias. Estoy bastante preocupada porque hay mucha gente, sobre todo muchos niños, que no tienen para comer y nos piden cada día un plato. Y por eso he decidido organizar esta cena. Pero aquí no hay comida. ¿Cómo que no hay? ¿No lo ves? El primer plato se llama compartir, el segundo se llama solidaridad. Y el postre te dejará un gusto impresionante, un buen sabor de boca. Ah, pues me apunto. Seguro que esta cena me sienta fenomenal. Estás invitada y tú también estás invitado y estás invitada a compartir esta cena. Tendrás que pagar un poco por no comer para que otros coman. Son muchos los que están siendo invitados al banquete de la vida y no tienen un plato para comer. Nosotros lo podemos hacer posible con una pequeña aportación que les haremos llegar con un buen plato de comida. Gracias. 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 Gracias.